Continúan los coletazos por la aprobación del proyecto de ley sobre identidad de género, que permitirá a las personas trans cambiar de sexo en los registros oficiales. Algunos parlamentarios oficialistas que aprobaron esta iniciativa fueron víctimas de violentas funas no solo en sus redes sociales, sino que también en sus sedes distritales. Este fue el duro mensaje que recibió el diputado Udi Jaime Belolio en su cuenta de Instagram, luego de aprobar el proyecto que permitirá a los jóvenes entre 14 y 18 años cambiar su sexo registral. ¿Por qué tienen que ofender a mis hijos? ¿Por qué tienen que ofender a mi señora? ¿Por qué tienen que ofender a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos? ¿Qué tienen que ver? Entonces ese acto de cobardía, de pretender meter a otras personas distintas con el fin de amedrentarme, lo que hacen es justo lo contrario. Yo no siento ningún tipo de vergüenza por mis principios ni mis convicciones y lo que hice lo hago por una total convicción. Belolio, acostumbrado al fuego enemigo desde la oposición, en esta oportunidad tuvo que enfrentar mensajes por votar distinto al grueso de la UBI, que se opuso al proyecto. Aquellas personas que dicen que defienden ciertos valores, pero al mismo tiempo después usan a las personas como objeto, las amenazan, lo que están haciendo es lo mismo que lo que critican. La diputada RN Marcela Zabat también fue víctima de estos ataques en su sede distrital. Estos carteles amanecieron pegados al día siguiente de la votación. Lo mínimo que espero son unas disculpas y además una declaración que opte a no seguir actuando de esta manera. No puede ser que un líder que quiere ser presidente de la República no solamente lidere un movimiento como este, sino que ampare este tipo de conducta. Un mensaje dirigido a José Antonio Kast, pues en los mensajes de FUNA que recibió la diputada aparecen logos del Movimiento Acción Republicana, que lidera el excandidato presidencial, quien condenó estos hechos a través de su cuenta de Twitter. Por las amenazas que recibieron los diputados, Carabineros dispuso de protección a sus sedes distritales y también en sus domicilios particulares, a modo de evitar que estas FUNA pasen a mayores.